Este jueves el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio conocer sus últimos resultados en torno a las denuncias que se presentan ante los ministerios públicos que en el caso particular del estado de Durango, el tema de los robos sigue el alza. Muchas gracias, vemos un comportamiento a la alza en el último mes, después de tener una conducta errática en los primeros meses de este año 2018, vemos nuevamente una cifra de 2.929 delitos cometidos en solo un mes, la cifra más alta del 2018. Vemos que hay delitos que se concentran mayormente como es la parte de los robos que nuevamente tiene un incremento por encima de los 927, la mayor afectación se tiene en Durango, el 62% de los robos se cometen en Durango, de estos vemos un comportamiento a la alza en los delitos de robo a negocios. Fueron 172 negocios los que fueron atracados, eso afecta por supuesto la economía, la movilidad de la economía en Durango. Problemas sin duda complejos y cotidianos que se registran en Durango que van más allá de simples declaraciones de algunos legisladores locales como el caso de Jorge Pérez que prácticamente sin ningún sustento señala que el tema de los robos ha bajado en Durango cuando las cifras, las oficiales dicen exactamente lo contrario. Si nos comparamos contra administraciones anteriores pues nada que ver los índices que tenemos hoy que al bajo nivel que teníamos por ejemplo hace tres sexenios. Esto fue lo expresado en entrevista por parte de Carlos Huereca, actual presidente de la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos en Durango.